Yo lo sé, mucho se habló de la música latina De su infinita expresión, en su forma más sencilla Del africa al tambor, no lo pudieron callar Irremediable fusión, al idioma oficial ¡Y si! ¡Y si! ¡Para ti! ¡Para ti! Yo lo sé, mucho se habló de la música latina De su infinita expresión, en su forma más sencilla Del africa al tambor, no lo pudieron callar Irremediable fusión, al idioma oficial Y así se gastó al amor, y a la revolución Del africa al tambor, que aquí también se bailó Y en combate con calcillón, producto de exportación Tan que pudo contener, su fuerza y su emoción No te debes de olvidar, tengo orgullo latino Y ahora voy a cantar, fregones del tiempo Es como un manantía, riqueza de lo sencillo Y así te invito a bailar, mi música y guau guau Y así te invito a bailar, oye ya que canto te lo escribió Venga todos y bailen mi guau 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 de Venezuela, Colombia, de Puerto Rico, de Cuba y de Nueva York Venga todos y bailen mi guau 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 Oye, volvido, que rico que tu viniste Mulata, la rica y linda que eres tuita Venga todos y bailen mi guau guau Vamos pa' arriba, la salsa vive en Alemania, señores Te digo que se formó Vamos Se formó Aquí se formó El guau 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 Oye, mira que hueco Mira que bueno lo canto yo Se formó Aquí se formó El guau 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 Oye, mira que rico Vamos pa' caliente Con los negros Vamos a gozar Se formó Aquí se formó El guau 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 Alegría que te llama la conca Arruco tu cutra Replicando un valor Se formó Aquí se formó El guau 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 Oye, vale, vale para el bando Que vengo echando como un camión Bueno, mis señores Me voy pa' imbar A la oración Pues ateo Y hace tiempo que no te veo Sángala, sángala Tanza en que Deo Agarra Dito Lleza ya, chaval En el veano Mario Conrado El director de La Blanca y La Negra Alejandro Sube Juega, Dani Juega, Dani Aplausos Que se vale Se vale Para la gente linda Latinoamérica Pambalena Pambalena Las conca Rómate el timbal Que lindo Deo Sabrosura Que lindo Que lindo Se vale ¡Salsa! Sábado surda. ¡Ven! 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 ¡Muchas gracias! ¡Salsa! ¡Para ti!